en este vídeo vamos a tejer esta puntada es un falso punto inglés y vamos a nombrarle falso punto inglés número 1 ya que voy a subir varios vídeos de falso punto inglés entonces para irlos identificando este sería el 1 es una puntada muy 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 sencilla de tejer son dos vueltas que se repiten y para la muestra vamos a usar en números nones para que nos quede equilibrado de ambos lados la puntada no es reversible sin embargo del otro lado crea también una puntada muy bonita que se puede usar bueno vamos a comenzar yo ya monté aquí 13 puntos para adelantar un poco y vamos a tejer la primera vuelta se teje toda al derecho todos los puntos al derecho según la vuelta al lado del revés vamos a tejer el punto de orilla un revés un derecho un revés un derecho así toda la vuelta vamos a tejer un tramo para que ustedes puedan ver la puntada y el punto de orilla esas son las únicas dos vueltas que se repiten vamos a tejer un tramo para que ustedes puedan ver la puntada la puntada aquí sería toda la vuelta al derecho la vuelta del lado derecho todos los puntos los tejemos de derecho y la vuelta de revés y la vuelta de revés un revés un derecho un revés un derecho así toda toda la vuelta y se nos va formando nuestra puntada vamos a tejer una vuelta más y se nos va formando nuestra puntada recuerden lo que el lado derecho de la labor todos los puntos se tejen de derecho todo el derecho Y el orillo que siempre yo lo paso sin tejer. Lado del revés. Orillo. Un revés. Un derecho. Un revés. Y un derecho. Así toda la vuelta. Ya me equivoqué aquí. Revés. Un derecho. Aquí no hay tanto problema porque si se fijan va quedando en donde tejemos el revés va quedando una. Perdón, el derecho va quedando ahí en la puntada. Es fácil darnos cuenta si no llegamos a equivocar como me pasó a mí ahorita. Listo. Pues así va quedando. Recuerden lo vamos a conocer como falso punto inglés número uno. Ya que voy a subir varias puntadas de falso punto inglés. Esta es la muestra tejida. Y esta es la otra. Espera que vea. Sí. Sí. Veromen 곳.